¡Suscríbete al canal! ¿Dos mil pesos? ¡No! ¿Dos mil pesos? Sí. ¿Nada más? Nada más. ¿Dos mil pesos? Sí, así que no creo que te alcancé para el auto. Lo que sí te puede alcanzar es para una de una campera. De todos modos, tengo muy claro que con la Zahí podemos ser solamente amigos. No. No, no, no. ¿No? No, no es así. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad ella está enamorada de otro. Y ese otro está enamorado de la Zahí. No sé si me entendés. Sigo jugando. ¡Ah! ¡Te encontré! ¿Viste que cuando busco encuentro? ¡Viste que cuando busco encuentro! 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 ¡Mis ojo! ¡Viva el amor que brota de sus rostros! ¡Mirate! ¿Viste, pichón, que yo tenía razón? Haceme caso que no recorrí el mundo en vano yo. ¿Qué? ¿Qué dice? No sé. La verdad no entiendo nada. Yo tampoco. Amigo, esta especie de columna Viga y yo hemos llegado a una conclusión y estamos de acuerdo en que ¡queremos que cambies la cara! ¡No nos gusta otra cara! ¿Estás cargando, Macu? No te estoy cargando, ¿eh? ¡Vamos! ¿Cómo crees que esté? Hasta hace dos minutos era Will Bates, 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 el de las compus. ¡Bill Gates! Y ahora soy la misma rata almizclara de siempre. ¡No! No sé, ni una rata almizclara, ni Bill Gates, ni nada por el estilo. Escuchame una cosa. Mirame. No es paz. ¡Es dos! ¡Dos lucas! Que te dan un poco de paz. ¿Quién pudiera tener dos lucas de arriba? ¿Sabés cuánto estoy levantando yo del colegio? Ni idea. Te pones a llorar acá, saltás así, no me alcanza ni para el transporte público. A mí no me va a alcanzar para el abogado. ¿Qué abogado? El que voy a necesitar después de que te mate. Dejá de hacerme tontela. ¡No me quieras matar, por favor! Ay, que no tenés idea. ¿Cómo estaba Claudín? ¿Cómo? ¿Me imaginas? ¿Qué te imaginas? Y, a ver, mírame, mírame. Claudín Fernández Salguero es la chica material después de Madonna. Se entera que vos tenés plata, dice, ¡Oh! ¡Ya está! Es todo lo que me faltaba para poder enamorarme de Cristóbal. Qué feo, qué feo. Qué feo lo que me decís. No, bueno, pero Claudín sabemos que es una chica que le importa mucho el dinerismo. No, pero no, no. Era distinto. Yo, ahora, está bien, no te niego que la plata ayudó a que nos acercáramos. Pero ahora yo la vi, la sentí, sentí el amor. Ella me quiere. ¿Sentíste amor? ¿Sí? ¿Sentíste amor? ¿Sentíste amor? Claudín te va a cantar una canción a vos. ¿Qué dice? No te enamorás de mí. Te canta, Claudín. Sino de ti cuando estás conmigo. ¿Qué dice amor y las cuerdas? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno. Así como... ¡Ah! ¿Qué es eso, amor? ¡Ay! No puedo creer, Cris. Vengo del shopping. No sabés cómo estaban todos los empleados de todos los negocios. Nunca me vieron gastando tanta plata. Te compré una campera que es un diseño exclusivo, así como personal, que tiene unos brillos, unas estrellas coloradas que usaba el novio de París. Bueno, no importa. Acá tengo unas camisetas también divinas, todas apretaditas. ¿Todo mío? Acá tenés unos zapatos que son como de tela de cocodrilo, de piel de cocodrilo. Bueno, todo exclusivo, hermoso, un fangote impresionante para ir con la tarjeta. Igual, cuando te llegue a vos el premio, ya lo vas a cobrar, ¿no? Y podemos pagar miti miti porque mi abuela se infarta. ¡Uff! ¡Uff! ¿Y? ¿No te gusta? ¿Qué pasa? Sí, no, no. ¡Qué lindo todo! ¡Ay! ¡Magu! ¿Qué hace? ¡Hola! ¿Cómo andas, Cló? ¿Todo bien? ¡Qué suelto! ¿No era tu asesora de imagen, yo? Sí, sí, sos, sos. ¿Eh? Decíselo. Decíselo. Los acabo de ver. Yo te puedo explicar, ¿eh? No, no hay nada que explicar. No hay nada que explicar. La cara de Azahí lo dice todo. Está más enamorada que nunca. Nunca había una mujer tan feliz y tan entregada. Esperá, Juan, yo quiero explicarte. Ay, Lucas, pará. Un poco, tranquilizate. Por favor, quedate acá. Estamos hablando. Me parece que está bien. Y aparte, ella misma me dijo que nunca le habían dado un beso tan lindo en su vida. Y me parece que se lo merece. Me parece que se lo merece y que Nacho estuvo muy bien. Que era ahora. Como se animó. Aparte, acá, delante de todas. Ah, la besó, Nacho. La besó. Ah. Claro, sí. Mirá. ¿Viste? Y vos que no creías en esa pareja. Mirá cómo están ahora. ¿Me da una felicidad? A mí también me gustaría que me den el beso más lindo del mundo. Adiós. Perdón. Ay, perdón. Ay, perdón. No quiero interrumpir. No, perdón. Y quería avisarles que en dos minutos va a estar la comida y que se las voy a servir. Ah, bueno. ¿Y los demás? Ah, la señora Amanda y Pomona pidieron cenar en el cuarto. Ajá. Y la niña Claudín llamó y dijo que no las piden a cenar. Bueno, gracias, Emilia. Te lo agradezco en alma. Puedes ir yendo, si querés. Gracias, Emilia. Puedes seguir. Bueno, bueno, bueno. Parece que vamos a comer solitos. Me gusta esto. ¿Qué? Ay, ¿qué me van a decir? Le comieron la lengua unos ratoncitos. No. ¿Qué pasa? A ver. La verdad que yo no me quiero mudar. Viste que vos me dijiste que me mude, que ahora que tengo plata me compre y que compremos algo. Bueno, a mí me gusta acá este departamento. Es lindo. Le agarré cariño. Los vecinos son copados. Bueno, pero qué sé yo, con tanta guita, viste, me parece que podés, no sé, pensar en algo más moderno, qué sé yo, más cálido. No sé. No sé. Yo no sé si me interesa. Bueno, lo resolvemos. Y es eso. Con tanta plata te compras un edificio entero, entonces podés convivir con todos tus sedes queridos. Tengo una objeción aquí. Entiendo que a él le cueste romper el vínculo con Lucas, pero me parece buena idea eso del edificio entero. ¿Ah, sí? ¿Te parece buena idea? ¿Te parece buena idea? Sí, puede ser que sea buena idea. ¿No? Quizás no. Vos no tenías que irte. Vale. ¿Cómo? Que te tenías que ir. Que te tenías que ir de acá, que tenés un compromiso importantísimo. Oh, sí. Irme, Macu. Sena espera a mí. Anda. Te dejo la vuelta. Tenga una linda velada. Buenísimo. A pa-la-pa-le-pe. A pa-la-pa-le-pe. Es una nueva canción. A pa-la-pa-le-pe. A pa-la-pa-le-pe. A pa-la-pa-le-pe. Escuchame. Si el problema es que vos no te querés separar de Lucas de tu hermano, entonces no hay problema. Pero modernicemos un poquito este lugar. ¿Por qué no? Por ejemplo, ¿podemos tirar, qué sé yo, ese escritorio que es medio retro? No. Chau. El aro de básquet. Chau. Que última te compras un equipo que pueden venir todos acá, todos los knicks. Y si no, no sé, qué sé yo, si estás encariñado con los vecinos y con Lucas, te compras el edificio al lado, lo tirás y tiramos todas las paredes. Dejáme no pensar. Ay, para pensar estoy yo. Claro, me olvidé. Chau. Chau. Chau, acá. Mansión Fernández Salguero, buenas noches. Hola. Emilia. Ah, Cristobalito, ¿cómo estás? Le hablo bajito porque no quiero que escuche Claudín. Necesito pedirle un favor. ¿No? Le vayas a decir a Claudín que somos 500 los que ganamos la lotería. ¿Puede ser? Bueno, si querés no le digo, pero ¿por qué no? Porque hágame la gauchada, por favor, ¿puede ser? Sí, está bien. Yo te hago la gauchada, pero no estoy de acuerdo. Porque no le quiero romper el corazón a Claudín. Y si se llega a enterar que soy pobre. Ay, pero, este, no pienses así. Yo estoy segura que Claudín te va a querer igual. Aunque se entere que no vas a ganar esa millonada de plata. Yo no estaría tan seguro. Así que, por las dudas, ustedes siganme al juego. Por favor, no le digan nada a Claudín. ¿Puede ser? Gracias, Emilia es una genia y sus milanesas siempre van a ser las mejores del mundo. Yeah, well, thank you. Ok. Goodbye, see you later. Con lo de, con lo del banco. Lo del... ¿Qué banco? Lo del Switzerland Welsinger Banking. ¿Cómo si no lo conozco? El Switzerland Welsinger lo armaron para mí. Ah, y, pero es de noche. Claro, pero en Suiza está amaneciendo. Ah, total, 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 total. Y cuando tenés tarasca... Tenés tarasca. Y la tarasca mueve el mundo. Ay, pará. Ay, pará, Cristóbal. ¿Qué? Me muero. Sí, yo también, de calor no me muero. No, yo me muero por cómo te quedan esas camperas. ¿Ah, sí? ¿Te gusta? Ay, no. No, no, no. Me muero, te juro. Te juro. Te quedan hermosas pintadas. Podemos ir a comprar otras de otro color. Porque esta la tenían en crudo y esta también la tenían así como en leopardo. ¿En leopardo? Sí. Ah, está bueno. ¿Vamos a comprarlas? Por... ¿Por mí? ¿Por mí? Por vos. Hago lo que sea, Claudín. ¡Ay, no puedo creerlo! Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. ¿Quién llamó recién? Ah, Cristobalito. Ah, ¿estabas con Claudín? Sí. Ah, 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 ah. Claudín, hija de tigre, ¿eh? Ja, 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 ja. Preparate, Emilia, porque vamos a nadar en billetes. Está bien. Vos mientras tanto aprendé a nadar. Que yo sigo siendo mucama. Y voy a seguir con mi trabajo. Permiso. Anda. Qué amarga que sos. Seguro que lloras pomelo vos. ¿Pero que se arrepintió del beso? Porque para mí fue tan lindo. Igual si se arrepintió, diga. Porque no quiero sufrir. No. No, no, Zahí, yo no te quiero hacer sufrir. No vas a sufrir. ¿Entonces? ¿Vos te das cuenta que me empezaste a gustar mucho? Sí. A mí también. El beso. El beso me gustó mucho. Hay una cosa muy importante que tenés que saber. ¿Qué? Ese beso. Ahí está. Bueno, chicos, no hagan programa para mañana a la noche. ¿Por qué? Porque mañana a la noche vamos a hacer la fiesta de nuestro compromiso y queremos que ustedes dos estén ahí, ¿no? Ah. Sí, claro. Con Nacho va. Claro, por supuesto. Con Nacho que es tu novio y hacen una pareja muy linda. Yo me tengo que ir. No, 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 no. No, Nacho. Eh, lo, lo... Mañana. ¿Por qué? Hablamos mañana. No. Sí. Hasta luego. Chau. Hasta luego. Elegante, ¿eh? Sí, claro. Bueno, ahora que se fue, eh, yo tengo que ir a hablar con Amanda para arreglarlo de mañana. Vos contale. Porque a él le va a parecer muy bueno esto del beso, lo que sentiste. Eso se va a poner contento. Ahora vengo. Felicitaciones. Sí. Escuchame. ¿Qué? Tengo que hablarte sobre ese beso. No, 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 no. No, Lucas. No, porque ese beso fue muy lindo y era que necesitaba para poder olvidar a Lucas. Entonces no quiero hablar, por favor. A ver si entiendo bien. Vos. Te chuponé hasta con Azaí y ella cree que la que se la chuponé es el otro chacón. Yo no me chuponía con nadie. Yo le di un beso a Azaí y ella se creyó que era el otro. Eso pasó. Encima se quedó con un embale que no te explico. Muy bien, Tigre. Eh, Winnie, ¿por qué no le dijiste la verdad? Porque no pude, te juro. Estaba tan embalada que no pude, no pude. ¿Y estás mal porque no le dijiste la verdad o estás mal porque se embaló con el otro chabón? No, me pasan las dos cosas. Tengo bronca y además tengo culpa. ¿Te cuento otra? Dale. Luján, para celebrar nuestro compromiso, va a organizar una fiesta mañana en la mansión. ¿Mañana? Sí. ¿Eso es bueno o es malo? Ah, si viene de Luján es bueno. No es medio raro, ¿no? Medio rápido. ¿Qué rápido? A mí me pareció bien, ¿no? ¿No? ¿Te parece medio trucho que haya pasado hoy hasta ahí y mañana te comprometas con Luján? ¿Aún te parece medio trucho no decirle a Claudín que no sos millonario? Bueno, soy tu hermano, ¿no? No me compares, por favor, porque tu truches es mucho peor que la mía. No, al final somos los dos un par de mentirosos. Vos estás enamorado de una y te comprometes con otra. Yo no tengo un sope donde caer me muerto y le hago creer a Claudín que soy millonario. Hablando de millonario, ¿no me habilitás un violeta? ¿Un cien? ¿Doscientos mejor? ¿Para qué querés? Que debe de ir a desayunar mañana con Claudín a un lugar que es carísimo. ¿Sabés cuánto sale un café con leche? ¿Cuánto? Cuarenta con setenta y cinco. Y no traes sanguichitos, ni media luna, ni nada. ¿Me prestás? No, no soy eso. Pero después, cuando cobro los dos mil pesos de mi premio, te lo devuelvo. No, no, no. Nada. Disculpame, pero no. ¿Vas a buscar la plata? No, me voy a dormir. ¡Qué amarrete que sos! Oye, ¿pero por qué tanto apuro? ¿Por qué hoy la noche de compromiso? ¿Por qué? Porque se me ocurrió que hoy era un buen día, porque hoy es un día mágico, te diría. Sí, sí. No, pero no se puede hoy, porque yo ni siquiera llego a tiempo a hacerme las manos. Pero fíjate, yo te voy a esperar a vos a que te hagan las manos para comprometerme, querida. No seas ridícula, por favor. Hoy es mi momento mágico. No entiendo qué momento. El momento mágico, donde la única pequeña amenaza que tenía en contra de esta relación que sos ahí, ya está colocadísima con Nacho. Lucas me ama. Está muerto de amor por mí. Sí. ¿Y después del compromiso viene él? No sé qué. Bueno, casa mía. No, pero yo no tengo tiempo ni de elegir vestido. A ver. Yo no quiero que Cristóbal justo ahora me vea si tú a mío despeluchada. Uy. Palala. Levante la mano quien está muerta de amor por Cristóbal. Yo... No. No, es que de verdad yo creo que, no sé, ahora realmente pude abrir mi corazón y dejar que fluyeran los sentimientos. Nos estamos conectando más que nunca. Sí. Y la llave que abrió tu corazón fue el billete de lotería que se ganó Cristóbal. Ay. No todo es la plata, Lugi. O sea... No, sí. Digo... El boleto de lotería fue en algún punto lo que abrió finalmente mi corazón. Pero porque... Yo no me podía permitir estar con alguien. ¿Entendés? Pero ahora... No sé. A partir de eso yo lo que quiero decir es que lo siento a él como mucho más inteligente, cómico, locuaz... ¿Qué dijiste? Locuaz... Muy bien, estás aprendiendo palabras interesantes. Sí. Bien. Más alto lo veo, inclusive. Sí. ¿Vos sabés que yo lo veo más lindo también? Sí. Yo también. Bueno, ¿vos qué te vas a poner? Yo me voy a poner un vestido negro que me traje de París. ¿Vos? Yo, eh... Un vestido negro que me traje la con chinchina. Que me queda brutal. No, no, no. Negro no vas... Negro te va a quedar la cara si te pones un vestido negro. Negro es mi noche, es mi momento. No te llegues a poner un vestido negro. Pero a mí que me chupa que sea tu noche o tu momento. Yo me voy a poner... Me empiezas a chupar porque esta noche la protagonista soy yo. ¿Te queda claro? No te pongas un vestido negro. Bueno, no me pongo un vestido negro. Me voy a poner un vestido negro. Ay, te voy a rajar la tierra, Luján. Y sentí como que volaba. Como que las patas no tenían piso, sino más arriba del piso. Ay, qué lindo. A mí nunca me pasó eso. Sí, muy lindo. Y además pensé que solo con Lucas iba a pasar. Y pasó con Nacho también. Eso me pone muy contenta, muy contenta, amiga. Pará y escúchame, ven cómo estaba. ¿Qué hacía él? No, raro, raro. Como que no... Después como que no había querido hacerlo. No, ¿sabes qué? Seguro que es tímido. Mamá dice que... Pará, pará. ¿Cómo se llama tu mamá? Susana. Y tienes que traer fotos, porque siempre hablas de tu mamá. Tengo que tener la cara en la cabeza. Tienes rulitos así, pero no tiene anteojos. Ella ve bien, por favor. Bueno, escuchá. Mamá dice que los hombres son tímidos, ¿entendés? Y por más de que Nacho se haga muy el canchero, es tímido también. ¡Buen día, alumna! Ah, puede ser. Ay, siéntense, por favor. Mi Nacho viene ahora. Sí. Sí, no sé, qué raro. Vamos a empezar la clase. Sí, nos callamos la boca. Benítez para usted. ¡Ey, todos hablan! No, 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 pero usted habla más. Silencio. Bueno, saca las fotocopias que le pedí, ¿se juro? Ay, me lo olvido. Ay, siempre se lo olvida. Para algo les aviso. Bueno, menos mal que tengo de más. Tome. Gracias. Empezamos con el ejercicio tres. Gracias. ¿Y por qué te vas? Bueno, me faltan ya poco tiempo para jubilarme y me pedí una licencia sin goce de sueldo por temas familiares. ¿Pero que tenés problemas familiares? No. ¿Viste Laurita, mi hija, la que vive en España? Sí, claro. Está embarazada. ¡Ah! Y quiero estar con ella en el momento del pan. Bueno, te felicito por el abuelasgo, pero me da pena que te vayas. ¿Verdad? Ay, a mí también me da pena, pero... ¿Querés café? Te agradezco. Después de 30 años de decencia, ya estoy un poquitito cansada. Te van a dedicarme a mi casa, a mi familia y a mí. Eso. A vos también. Y decime, ¿sabés quién se va a hacer cargo de la dirección? Bueno, tanto Marcela como vos, por antigüedad y puntaje, estarán en condiciones de ocupar este puesto. Pero no lo decido yo. El ministerio lo va a definir y, bueno, tenemos que saber qué es lo que dice. Pero entre nosotros, voy a recomendar que seas vos. Sos un ejemplo, en serio. Sos un ejemplo de responsabilidad y dedicación, Lucas. Basta, me vas a hacer poner colorado, Irma. No, no te pongas colorado. Porque, ¿sabés qué te estoy diciendo la verdad? No hay docente en la escuela que lo merezca más que vos. Gracias, no sé qué decirte. Y no digas nada. Queremos saber qué dice el ministerio. Gracias. Y al momento tengo que hablar con los pares de un alumno. Bueno, hasta luego. Adiós. Permiso. ¿Qué tal, Irma? Hola, ¿qué tal? ¿Quería hablar conmigo?